hola amigos aquí estamos en lily blogs de todo un poco y el día de hoy voy a hacer una receta rápida voy a preparar un cosla aquí tengo media zanahoria trato de no usar tanta la zanahoria pero cuando es esta ensalada me gusta hacerla le usé un repollo mediano media zanahoria rallada también le puse de esta fruta este para que le de ese sabor esto le puse tres limones y dos cucharadas de vinagre de vino rojo entonces esto ya nada más lo vamos a mezclar muy bien le puse pimienta y sal esto se mezcla muy bien y vamos a podrían tener una zanahoria más o menos mediana pero no grande estaba más que que medianita y es todo es toda la ensalada y esto sabe muy rico lo voy a usar con una carne y para acompañar con sus nada con algo que le quieran poner aquí lo pueden añadir aceitona si ustedes quieren yo nada más lo voy a hacer así sencilla pero lo dulce del monk fruit y el limón más el vinagre le da ese sabor muy rico cuando lo están comiendo sabe realmente lo que está el vinagre el limón y la sal hace que ese sabor esté agradable en el paladar entonces ahorita seguimos para presentarles como lo voy a poner y así la serví yo aquí en mi platito recuerden que le puse le puse tres cucharadas de mayonesa 2 de monk fruit y 2 de vinagre de rojo y sal y pimienta limón y es todo a disfrutar esta ensalada que entra dentro del estilo cetogénico nos vemos para el día de mañana con otra receta ya estoy mejor y así que ya estoy más activa en esta plataforma les deseo bendiciones a todos que pasen felices fiestas dentro de todo lo que hay oremos unidos en oración vamos a no se olviden suscribirse regalen es un like compartan y comenten pero sobre todo suscribanse gracias y nos vemos para el día de mañana con otro vídeo lily blogs de todo un poco les deseo bendiciones gracias